En otros términos, y hablando también justamente de este conflicto del transporte urbano de pasajeros aquí en la capital chaqueña, la Defensoría del Pueblo del Chaco ha tomado intervención también y se ha puesto a disposición para mediar justamente entre las empresas, el municipio y los trabajadores para poder resolver y llegar a una resolución de conflictos que sea favorable, por supuesto, para los usuarios. Bueno, es un conflicto que lamentablemente se ha continuado hoy mucho en el tiempo. Eso hizo que nosotros desde la Defensoría, en virtud de pedidos de usuarios de transporte público de líneas urbanas de la ciudad de Resistencia, decidamos hacer lo que hace este tipo de instituciones, tratar de buscar y apostar al diálogo, a los buenos oficios, a tratar de acercar posiciones. Por eso hicimos una convocatoria amplia a todos los sectores involucrados, el municipio, la Subsecretaría de Transporte Provincial, el sector empresarial, el sector de los trabajadores, poner a disposición la Defensoría del Pueblo, poner a disposición su equipo de mediadores y facilitadores para tratar de buscar alternativas. Cada uno públicamente ha encontrado y ha escuchado visiones de cada uno de los actores, posiciones tal vez hasta rígidas, pero que nosotros entendemos que cada uno tiene su verdad. Lo que nosotros queremos es que se pueda dar una solución, porque el que está en el medio es el usuario, el que está padeciendo es el usuario, que no puede movilizarse, que está perdiendo escolaridad, que está perdiendo presentismo, que está perdiendo ir al médico o actividades apactadas, que también sale caro. Y bueno, poder encontrar algo de alternativas a un conflicto que entendemos no puede seguir continuando en el tiempo. Los pasos a seguir es, en primer lugar, hubo una reunión pública, tanto de las autoridades provinciales como municipales, que nosotros vemos como muy satisfactoria, porque se han planteado allí una serie de alternativas como para, por lo menos, empezar a reanudar el transporte de servicios, ver y rever el proceso licitatorio que se estaba dando. Algo que nosotros desde la Defensoría del primer día planteamos también, que es empezar a contar con un funcionamiento del ente metropolitano o una mirada metropolitana del transporte, porque es muy difícil distinguir entre urbano e interurbano, ya que todas las líneas confluyen en la ciudad de resistencia, y el grueso se da en la ciudad de resistencia, independientemente de dónde nace el ramal o línea. Por eso nos parece muy importante este avance, este gesto. También entendemos la preocupación lógica del sector de los trabajadores, 400 empleos directos o indirectos que puedan verse afectados, y también esa lógica preocupación. Y el sector empresarial que también nos ha manifestado en distintas reuniones, sus dudas, sus preocupaciones, empresas que también han apostado mucho, muchas de capitales chaqueños. Por eso, esto se soluciona, o por lo menos con diálogo, con reflexión, con tratar de buscar puntos de encuentro. A veces uno genera en las disputas palabras de más, pero nuestra misión como organismo constitucional, que es velar por los derechos, en este caso el derecho de los usuarios, es tratar de acercar las partes. Hemos fijado una fecha para mañana, y si mañana no se puede, para el día viernes, porque entendemos que esto no se resuelve de un día para el otro, sino que es una continuación en el tiempo. Lo que ahora necesitamos es que el transporte vuelva, que el usuario pueda tener el servicio disponible, y que después discutamos licitaciones, que el usuario viaje mejor en tiempo y forma, y que fundamentalmente no queden personas, por supuesto, sin su fuente laboral.